Un sorprendente nuevo vídeo muestra lo que parece ser un cráneo alargado en el suelo del océano, ha sido puesto en libertad por el equipo de Ocean Explorer en los últimos días. Los 2 minutos y 42 segundos del clip fue tomada el año pasado por uno de los ROV, Remotel y Operatez Vehicles, que utiliza el equipo. El océano módulos V-8 Sierra estaba siendo pilotado a distancia desde el barco en un esfuerzo por explorar el sitio cuando el equipo se encontró con el extraño descubrimiento. Durante mucho tiempo no han sido capaz de decirle a nadie sobre esto. Así que esto se siente bien, recuerdo que Miles Corazón latía un poco más rápido el momento esto apareció en la pantalla, guión. Jimmy Asberg, Teamo C. Anx, el objeto fue encontrado tirado al lado de la anomalía a medidor principal 60 de ancho a una profundidad de 79 metros, que se cree que es sólo uno de los muchos hallazgos curiosos que el equipo ha hecho en el lugar, la mayoría de las cuales están todavía bajo un embargo contractual por el compañía de televisión que financió el viaje y se dará a conocer a finales de este año, cuando el documental de 60 minutos se emita. Se cree que no se hizo intento para recuperar el objeto esa vez, como el sistema de propulsión del TROP lanzaba una gran cantidad de sedimento del fondo y esto dificulta gravemente la visibilidad de buzos alrededor del objeto. Una nueva expedición en 2013 puede tratar de salvar el objeto junto con otros objetos y muestras en el sitio. No es un agujero, mira desde el principio, verá la parte de atrás de lo que sea, pero en fin, veremos que se trata de un objeto que pone en la anomalía y el tamaño es como una pelota de fútbol. Hemos sido autorizados por Titán para mostrar la secuencia que nos parece ver algo extraño y, junto con todo lo demás que hace que tipo de pensar. Estamos obligados por un contrato y no podemos liberar lo que cada vez que queremos, pero sólo tiene que esperar para el documental y verás algunas cosas más interesantes. Guion Peter Lindbergh, Oceans cofundador. No respondes a lo que es, pero ahora entiendo por qué trabajar con esto, esto es sólo una de las muchas cosas extrañas allí. Denis Asbergh, Oceans cofundador. Fundador, ventana externa a lo que parece ser un cráneo alargado, similar a lo que llamarían su clásico, gris, puede llegar a ser nada más que la cabeza de una estatua o una roca de forma curiosa. Pensemos por un momento en las fotografías y la lista completa de las anomalías y las interacciones del equipo han hecho público hasta ahora. ¿Cuál es la probabilidad de formaciones naturales y tantas irregularidades juntos en un mismo lugar?